hola a todos bienvenidos de nuevo hoy así que tenemos otro vídeo en este vídeo te voy a mostrar cómo se puede simplemente seguir adelante y orden de seguimiento en zen pero antes de que por favor asegúrese de que como nuestro vídeo suscribirse a nuestro canal y es por la demora ahora vamos a empezar simplemente nuestro vídeo para el asunto usted tiene que acceder primero a su zen en su navegador vaya por delante abrir su navegador e ir a buscar y escriban zen come acceda a su zen particular iniciar sesión también simplemente va a seguir adelante toque en este este pequeño yo puedo dar en la esquina derecha de la pantalla seguir adelante toque en él y ahora vas a encontrar esta opción de en mi sección de flechas vas a encontrar esta opción de procesamiento sin pavimentar y enviado una derecha seguir adelante toque en el sisu pedido tiene que ser enviado y ya ha sido enviado usted encontrará que eso es lista de pedido justo a la derecha por allí usted encontrará que el orden simplemente vaya por delante toque en eso y se le mostrará que la opción de seguimiento justo al lado del vaya por delante toque en él y simplemente le mostrará después de que usted será entonces llevado a una visión general de su reciente listorial de envíos del paquete allí usted puede encontrar su número de seguimiento del paquete y enlace a la página de seguimiento de la carta